Yo les voy a hablar sobre héroes del capitalismo. ¿Qué es un héroe? ¿Por qué necesitamos héroes? ¿Qué nos inspiran estas personas? Un héroe es quien toma la decisión correcta cuando la situación es adversa y actúa con determinación de acuerdo con lo que concluyó que es correcto, es decir, moral. Un código moral para poder vivir en la tierra valora los medios que le permiten al hombre florecer o vivir una buena vida. El criterio D, bueno y malo, se basa en el principio de sobrevivencia de todo organismo. Bueno es lo que fomenta la vida, malo es lo que la destruye. El héroe usa su racionalidad, que es la virtud de pensar con lógica, para identificar aquello que es provechoso para uno y actúa para conseguirlo y conservarlo. Su otra virtud cardinal es la de crear aquellos bienes y medios que le permiten al ser humano florecer. Dicha virtud es la aplicación de su racionalidad al proceso de crear bienes materiales. Iron Man lo identificó como productividad. El héroe es generador de riqueza, creador de bienes demandados, que es lo mismo de bienes que la gente considera útil para mejorar su calidad de vida. Andrew Benson describe el concepto de Ebre como un individuo moralmente recto, que con una capacidad y audacia superior a la de cualquier otro individuo, se enfrenta a obstáculos y triunfa al menos en un sentido moral. Algunos de estos grandes héroes del capitalismo son Cornelius Vanderbilt, J.P. Morgan, Andrew Carnegie, John Rockefeller, Thomas Edison, Henry Ford, James Hill, Edward Harriman, George Carbier. Algunas personas con la intención envidiosa de desprestigiarlos se referían a ellos como los varones ladrones, porque crearon su fortuna creando bienes de industria, mejorando el bienestar de la humanidad y aumentando el nivel de vida para todos. La envidia la definía Rand como odio a lo bueno, hacer lo bueno. Estos héroes estuvieron muy lejos de ser ladrones, porque crearon riqueza. No la destruyeron, no la robaron como hace el truano. Merece en justicia que se les reconozca. Es por lo que decidí identificar algunos de estos héroes y hablar en particular de J.P. Morgan. Para presentarles quién fue, qué lo hizo, mencionaré lo visionario, lo lógico, audaz, capaz para hacer los cálculos económicos que lo destacó en sus inversiones y financiamientos basados en la combinación de conocimiento, momento, oportunidad, conexiones, salvando a su nación de algunas crisis gubernamentales. J.P. Morgan nació el 17 de abril de 1837 en Hartford, Connecticut. Sus padres fueron Julie Pierpont y Genius Spencer Morgan. Su padre era un hombre de negocios, socio de la compañía Howard Matthews, empresa mayorista de productos secos más grandes de Hartford. Muy respetado en la industria banquera europea y estadounidense. J.P. Morgan estudió la secundaria en la escuela English High School en Boston. Estudió francés en Suiza y estudió alemán e historia del arte en la Universidad de Göttingen en Alemania. Hablaba cuatro idiomas con mucha fridez, inglés, español, francés, alemán. Finalizó sus estudios y viajó a Inglaterra para comenzar a trabajar con su padre, quien era socio accionista del banco mercantil George Peeble. Durante 14 años aprendió el negocio bancario en diferentes firmas bancarias afiliadas a ese proceso analítico sobre préstamos e inversiones, siendo estos la base para capitalizarse. Se estableció en Nueva York ocupando el puesto de asistente junior en el banco Duncan Sherman. Desarrolló la habilidad para hacer negocios, lo que lo llevó a acodearse con personajes poderosos en la bolsa de valores. Conoció y gestionó financiamiento para líneas ferroviarias de Ohio, Mississippi e Illinois. Aprendió el negocio del sector algodonero en Georgia, Alabama y Louisiana. Muestra su racionalidad identificando una oportunidad para crear valor económico. Realizó su primera transacción independiente comprando un cargamento de café y lo hizo accesible, vendiéndolo a los comerciantes locales que lo requerían, obteniendo un alto rendimiento. A los dos años después, con sus ahorros y la ayuda de su padre, desde Londres fundó su propia empresa JP Morgan. Su primer matrimonio duró cuatro meses. Su esposa muere de tuberculosis. JP Morgan heredó la fortuna de su disfunta esposa y con el tiempo llegó a ser uno de los banqueros privados más importantes de Nueva York. JP Morgan fue empresario, banquero, financiista corporativo, coleccionista de arte, filántropo. Fue un hombre honorable, de coraje, arregló su vida, su carrera y su riqueza por dos propósitos nobles e importantes. Su florecimiento y el bienestar de su nación. En 1861 inició la guerra civil y dos años después el Congreso firmó un acta obligando a todo ciudadano masculino, comprendido entre los 20 y 45 años, a prestar servicio militar y conformar parte del Ejército de la Unión. JP Morgan ayudó consiguiendo financiamiento para el Ejército de la Unión. Comercializó bonos con un alto rendimiento siempre y cuando ganaran la guerra. Salvó miles de vidas. Ayudó a abolir la esclavitud. Financió un préstamo de 20 mil dólares a Simon Stevens, quien compró algunos fusiles, los modificó y los vendió al Ejército. Con la victoria de la Unión se suspendieron los pagos en especies, pero consiguió que le pagaran con oro. Tomó el riesgo de transferir el oro a Inglaterra, especuló con la volatilidad del precio del oro y obtuvo un alto rendimiento. Finalizada la guerra y gracias a héroes como JP Morgan, inicia la época libre y gloriosa. Miles de personas migraron a las ciudades de Estados Unidos porque miraban la oportunidad de poder trabajar y mejorar sus condiciones de vida. Fue la época de la innovación, del progreso, de la racionalidad que creó las bases para que Estados Unidos con el tiempo llegase a ser una potencia mundial. Fue un héroe porque arriesgó, invirtió en el desarrollo de la industria ferroviaria, brindando oportunidades a cientos de trabajadores, colaborando con las actividades de manufactura, transporte y comercio. Permitió que el nivel de vida de la mayoría mejorara. Contrajo matrimonio con Francis Louis Dracic, con quien procrió cuatro hijos. A los 33 años consideró retirarse, pero su padre le presentó al banquero de Filadelfia, Anthony Joseph Drexel, siendo este 11 años mayor que él. Drexel fue su inventor y juntos con un capital de cinco millones fundaron la firma comercial Drexel Morgan, que era un ente financiero que captaba capital europeo y lo invertía en el crecimiento de la industria ferroviaria y mercados existentes y emergentes. Era un asesor de inversión registrado y un holding bancario. JP Morgan utilizó su razón para reinventar la industria del ferrocarril. Aumentó su eficiencia y su rentabilidad. Este ejemplo fue el modelo para ser replicado en todas las industrias de manufactura, de comercio, de transporte, brindando seguridad laboral a los empleados. El mercado ferroviario era una industria que estaba saturada por rutas pequeñas, medianas, grandes, las cuales competían entre sí. Morgan identificó que no bastaba sólo con comprar acciones de competencia para arreglar el inconveniente del segmento ferroviario, sino que había que dirigir, unificar, reorganizar y eliminar la competencia ineficiente por redundante y convertir en empresas más eficientes y más rentables. Este proceso de involucrarse en las diferentes actividades administrativas es conocido como morganización. Hoy se le da el nombre de inversión activista. JP Morgan mantuvo una estrecha relación con todos los dueños de empresas ferroviarias. Su objetivo era solidificar un conjunto de acuerdos y leyes para establecer precios que fuesen accesibles, similares e invariables en toda la nación. Morgan absorbía tiempo y trabajo para alcanzar un consenso. Se produjo una amenaza en el cabildeo debido a que no llegaban a un acuerdo. Los dos más grandes inversionistas ingleses presionaron retirando su capital de las empresas Pennsylvania Road and New York Central System. Pero Morgan tuvo la genial idea de invitarlos a navegar por el río Jusco en su velero Corsair para obligarlos a discutir, negociar y aceptar sus ideas. Recibió una comisión de 100 mil dólares más bonos de ambas ferroviarias por la sutil intervención en donde las partes acordaron a no interferir en las rutas del otro y esto se le conoce como el pacto del Corsair. J.P. Morgan arriesgó, financió al inventor Thomas Edison, quien desarrollaba la bombilla impulsada por la corriente directa para sustituir la iluminación de keronsen, contradiciendo las enseñanzas de su padre de no invertir en mercados emergentes porque ser nuevos y riesgosos. Su casa fue la primera vivienda iluminada con iluminación de bombillas y electricidad. En 1880, Edison fundó la empresa Edison Electric Illumination e iluminó diversas casas. Con poco tiempo, las ventas aumentaron y las utilidades también. J.P. Morgan tomó el riesgo de seguir financiando el mercado emergente, iluminando la primera estación de tren comercial. Rockefeller se enteró de la nueva alternativa que amenazaba el mercado de iluminación y ponía en peligro su negocio de lámparas de keronsen, la cual era aceite refinado, bastante inflamado, pero peligroso. Decidió cambiar su estrategia de los recibos de keronsen y se dedicó a producir gasolina para motores de combustión interna. No siempre las hazañas heroicas son exitosas. Morgan invirtió en una empresa que no fue la mejor alternativa de la industria emergente. Reformuló su pensamiento y luchó por obtener éxito, llevó iluminación, beneficio a todo el mundo. Cuando se construía la planta de energía a orillas de las cataratas de Niágara, Ontario, Canadá, con el fin de proporcionar electricidad al noroeste del territorio de Estados Unidos, había dos opciones para el suminustro de generadores. Una era la corriente directa contratando a Edison financiada por Morgan y la otra era utilizar corriente alterna impulsada por Tesla financiada por Westinghouse. Ese mismo año, Morgan heredó de su padre una fortuna de 15 millones que comprendía inversiones en ferrocarriles, bienes y raíces, transporte manítimo, manufactura y banca. Ahora era más poderoso económicamente. Su fortuna se había cuadriplicado y tenía mayor capacidad para invertir y competir por obtener el contrato. Estratégicamente manipuló el mercado de acciones con el fin que Westinghouse fuera la bancarrota, pero Tesla, al renunciar todas sus patentes penientes a Westinghouse, logra recuperarse. Westinghouse y Tesla iluminan la Feria Mundial de Chicago probando la eficiencia y la potencia de los generadores de corriente alterna, iluminando 200 mil bombillas que les permitió ganar el contrato del proyecto y así fue como la corriente alterna se consolidó para un estándar mundial. Morgan presionó a Westinghouse y amenazó en llevarlo a un juicio por infringir una patente de aire acondicionado para sus generadores de energía. Para evitar el escándalo, Westinghouse le cede las patentes de Tesla. Morgan compró más acciones de la empresa Edison y convirtiéndose en uno de los mayores accionistas, con lo cual inventó, cambió el enfoque de la corriente directa a corriente alterna. Este nuevo giro estratégico creó un enorme valor a la nueva compañía denominada General Electric. Hoy es una de las compañías más grandes y exitosas del mundo. Salvó a su nación de una crisis económica al tomar la decisión adecuada y salvaguardar a miles de individuos estadounidenses y europeos. Los inversionistas europeos negociaban con la moneda dólar estadounidense. El dólar estaba respaldado por el patrón oro, lo que garantizaba la convención inmediata al equivalente del metal en cualquier momento. El banco mantenía una reserva equivalente de oro, con lo que se impedía la emisión de billetes sin respaldo, lo que garantizaba toda transacción o financiamiento en la industria. En 1893, Estados Unidos sufre una crisis monetaria. Los rumores sobre las malas noticias de recesión económica llegaron a Europa y los financiistas cambiaron los dólares por oro, disminuyendo las reservas bancarias de oro. Dos años más tarde, Morgan fue notificado que su mentor, amigo y socio, Drexel, había fallecido. La firma Drexel y Morgan se convirtió en JP Morgan. También fue notificado de la crisis bancaria que afectaría la economía de la nación. El Departamento de Estado estaba a punto de caer en bancarrota. La nación se encontraba en una depresión económica. En dos años, el comercio había disminuido y los bancos ya no eran solventes. El presidente Grover Cleveland acude a Morgan como última y única opción para salvar la nación del caos económicos y éste le solicitó un préstamo. Morgan reunió a los banqueros más solventes de Estados Unidos y Europa y pone en marcha la fabulosa estrategia de recomprar el oro y desembolsar 100 millones de dólares. Su efecto fue inmediato. Los bancos tenían liquidez y así logró parar dicha crisis. Morgan analizó las propuestas económicas políticas de las dos alternativas presidenciales. Tomó el riesgo la decisión de financiar, junto con Rockefeller y Carnegie, la campaña política de McKinley por un monto de 200 mil dólares. El candidato demócrata William Dennis Bryan lideraba una campaña en contra del oro como estándar monetario y que pretendía abolir. Fue vencido por su adversario, el republicano William McKinley, en las urnas electorales, siendo el presidente electo de la nación. Morgan, a raíz de una disputa, identificó que tenía una variada y amplia cartera en los sectores de manufactura, minería y ferroviaria, pero no en la industria de cero que comprendía todos estos sectores. Carnegie, cansado de lidiar con la competencia, decidió retirarse y vendió su industria a un precio exorbitante. Morgan arriesgó y compró la empresa, cancelando la cantidad de 480 millones de dólares, monto que superaba el presupuesto del gobierno federal. Así nace la compañía U.S. Steel, convirtiéndose en la empresa de acero más eficiente grande del mundo durante 100 años, valiendo 1.400 millones de dólares, un monto que equivalía al 7% del PIB americano. En 1901, el presidente reelecto, William McKinley, fue asesinado y Teodoro Roosevelt, vicepresidente, fue nombrado presidente. Dicho político, impulsó las políticas progresistas y antimonopolio. El primer caso antimonopolio llevado a un tribunal federal fue el de la industria ferroviaria Northern Security de la firma J.P. Morgan. Dicho juicio duró varios años. El tribunal resolvió con un dictamen disolver dicha industria y J.P. Morgan sufrió las consecuencias de pérdidas. Sin importar su última derrota, no descartó la posibilidad de arriesgar y financiar proyectos innovadores que facilitarían la comunicación en todas las actividades, beneficiando a miles de personas. Ese mismo año, Tesla solicitó un financiamiento a Morgan para desarrollar un sistema de comunicación inalámbrico transantráctico fundado en las teorías de tierra y la conducción eléctrica de la atmósfera. Esta innovación sustituiría el telégrafo y el teléfono. Invirtió en un proyecto un monto de 150 mil dólares y a cambio obtuvo el 51% de las dichas patentes que iniciaba la construcción de las torres estructurales, conocidas como la Torre Van der Cliffe. Debido a la crisis financiera, los inversionistas se alimentaron en el financiamiento de industrias emergentes, siendo conservadores con su capital. El siguiente año, Tesla solicitó un nuevo financiamiento a Morgan, pero a construir su segunda Torre Van der Cliffe. Pero Morgan analizó y decidió no arriesgar más en ese proyecto. Tesla no pudo hacer frente a sus deudas por la depresión económica y el proyecto de sus sueños quedó inconcluso. Una vez más, arriesgó y financió productos para volver a salvar y beneficiar la economía de algunos comerciantes, evitando una crisis económica. La quiebra de un banco, dos corredores de bolsa y la bancarrota declarada de la mayor industria minera, United Copper, provocó un pánico bancario. Morgan salvó de nuevo a la nación colaborando con la mitad de la fortuna de Rockefeller, la disposición de 25 millones, origen de los fondos del gobierno de Roosevelt y capital de financistas y banqueros. Identificó que el problema eran los pequeños comerciantes afectados por los factores de guerra, recesión y disminución comercial se estaban hundiendo. El gobierno convenció que la única solución para parar dicha crisis económica era arriesgar, invertir, rescatar a los pequeños competidores. Morgan identificó, analizó y concluyó que las malas decisiones del gobierno ocasionaban crisis financieras a corto, mediano y largo plazo. Con el fin de poner un alto a dichas acciones, crea la Reserva Federal, una banca central en donde las decisiones económicas de la nación serían tomadas por los banqueros e inversionistas, limitando las funciones del Estado. En 1902, fundó la empresa naval International Mercantile Marine, implementó diferentes estrategias para crecer. Entre los años 1911 y 1915, construye tres lujosas naves transatlánticas de la clase olímpica, pero el náfragio del Titanic, la empresa se declara en vaca rota. Otape Morgan tenía la convicción que el conocimiento y el deleite del arte eran actividades que deberían ir de la mano, porque el arte era la representación de todo aquello herórico, del mundo ideal que era posible alcanzar en la tierra. Fundó la Biblioteca y Museo Morgan, donando su colección de artes, su biblioteca privada y ciertos accesorios coleccionados. Su portafelio estaba conformado por 112 corporaciones, 341 inversiones, equivalentes a un aproximado de dos tercios del PIB de la nación. Morgan se fusionó con la firma JP Morgan & Chase, siendo el mayor banco de Estados Unidos, una de las financieras más solventes del mundo económico. Su valor de mercado es aproximado a 400 mil millones de dólares, contratando a más de 270 mil colaboradores. Las empresas General Electric y U.S. Steel siguen manteniendo a flote las industrias de la farmacéutica, la alimentaria, la energética, la petrolera, la del acero, la bancaria. Fallece a los 70, cuando tenía 75 años por vejez en Roma. Conclusión. Todo empresario es una persona que ve la oportunidad, arriesga, toma la decisión de emprender un negocio de éxito incierto. El empresario invierte, innova, produce un valor, un bien, un servicio para mejorar la calidad de vida del consumidor. El empresario es el encargado de gestionar, organizar, dirigir, coordinar, controlar la empresa. JP Morgan, John Rockefeller o Alexander Carnegie y otros no fueron conservadores, fueron héroes excepcionales. Gracias a su mejor juicio, a su habilidad y visión de producir bienes y servicios, innovaron e incrementaron la oferta de bienes a un mejor precio. Aumentaron la eficiencia en el transporte y la comunicación. Multiplicaron la oportunidad laboral, generando riquezas, elevando el nivel de vida de miles de personas. JP Morgan contrató a la empresa McKinney & White para construir la Biblioteca y Museo Morgan. Fue benefactor del Museo Americano de Historia Natural, del Museo Metropolitano de Arte, del Museo Británico, de la Universidad de Harvard, en especial en la Escuela de Medicina, de Trinity College, de Groton School, de Lee Hines Hospital de la Ciudad de Nueva York y de las escuelas de comercio de Nueva York. Gracias a JP Morgan y a aquellos como él, Estados Unidos llegó a ser la más grande potencia comercial a nivel mundial. Muchas gracias. Gracias.